Hola Mauricio Macri, tengo algo para decirte. Andate a la reverenda puta madre que te parió. Vos, toda la coalición de mierda en la que se han convertido, la falsa oposición imbotable que tienen, con la reta, con manes, con morales, con la hipócrita de Pato Bullrich, que la viví en carne propia en mi vida personal y váyanse todos a la concha del Pato. Ojalá que gane el kirchnerismo de vuelta o que gane Milei. A partir de hoy, después de 15 años de militarles gratis tu partido pedorro, a partir de hoy voy a militar por Javier Milei y mi voto será para Javier Milei. Maldito enconchado, miserable, cobarde. Eso es lo que sos, un maldito cobarde miserable. Lamento alguna vez haberte creído una puta palabra, la concha de tu madre, la rebenendísima concha de tu madre, hijo de remilputas.